Los asesinatos, la limpieza en la estación. Todo indica que el equipo de Taylor se ha visto comprometido. Servimos junto a ellos durante cinco años. Imposible. Eso no lo harían. Son los inmortales. Se nota hasta en la forma de matar. Taylor a los inmortales. Da igual. Se llevaron los datos de la estación. Cuando las tengamos, las imágenes de seguridad nos lo aclararán. Hendrix, tiene contactos aquí. ¿Puede acercarnos a los GO? Hay un traficante con ellos. Danny Lee. Es un cabroncete astuto. Pero sabe lo que se hace. Use su encanto para meternos. Una vez cerca, Kane podrá rastrear las unidades. Vamos, Danny, vamos. Vamos. Erra, Danny. ¿Eh? Erra, Danny. Erra, Danny, ¿eh? La base de operaciones 54E y misión activa día 1. No me ha dado tiempo a leer nada. Provocación. Yocúpula de no sé qué. Mira los monóculos que tiene el Pau que está detrás. No se preocupe por el puto Jay-Jong. ¿Por qué me tendrían que interesar su robot de mierda? No tenemos robots mejores. Código negro. Código negro. Te ha hecho gracia de chino. El negro no me importa, Henry. No lo hubiese hecho más gracia si se hubiese llamado código amarillo. No, eso no lo hubiese hecho gracia. El dólar de Singapur ya no es lo que era. ¡Hey! Otra ronda por aquí. ¿Quién lo diría? Explota un edificio en el centro y empiezan a reinar el caos y la anarquía. Danny, hace cuánto que nos conocemos. Sé lo que pasó aquí. Toda esa sucia historia de la zona de cuarentena. Pero de todas maneras, el otro no ha gritado. Joder, si grita... O sea, a ver, me he trabado un cuchillo así y ya te digo que... Me oyen desde muy lejos. Cuchillo, ¿no? Sí, con el apoyo del CDP. Desde este puerto ahora controlan todo el tráfico de armas. No sé quién es. Pero le diré una cosa. Cuando sus amigos le abandonen, tendrá que hacer otros. Veamos qué hacen esos robots, Hendrix. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Es lo único que pedimos. No me diga. Gomín, Goshyulán. Qué sorpresa. No sabía que iban a venir. Y nosotros no sabíamos que vendrían las fuerzas del acuerdo, Winslow. Espere. No sé qué habrá oído, pero... No es lo que piensa. No buscamos problemas. Tranquilo, ¿eh? Goshyulán. No me insulte con sus mentiras. Usted y su gente han matado a muchos de los nuestros. ¡No lo perdonaremos! ¿Cree que no sabemos por qué están aquí? Hendrix, los han descubierto. ¿Qué hacemos? ¡Ahora! ¿Dónde vamos? ¡Hala! Mira la mierda. ¡Uf! Venga. Plan B. Plan B. Kane, iniciando protocolo secundario eco 2. ¡Joder! Yo quiero un robot de estos, tío. Sí. Yo también. Mira, mira, mira cómo le tiene agarrado al otro. ¡Qué bien, qué bien! ¡Yeah! ¡Estoy bien rojo ya! ¡Pero, acabo de salir de este rojo! ¡Tú también! ¿Dónde estás? Pero si me... Pero aquí detrás tuyo. Espera, espera, espera. Tú, pero si... ¿He salido y me ha matado? ¡Bah! ¡Oh! ¡Oh! Tío, pero cómo le mete a esta gente, tío. ¡Que dispara, chaval! ¡Que da miedo, tío! Sí, sí. ¡Oh, la puta ranada! ¡Ranada! No veo nada aquí, no lo veo mucho. ¡Qué vacío! ¿Dónde están, tío? Es que... Ah, es que... Había una manera de activar, ¿no? Sí, con el de la derecha. El de la derecha. Yo nunca me acuerdo, tío. Pero nunca, ¿eh? Tú, el Hendrix no está haciendo nada. Tío, ¿dónde estás? No. No, cómo me ponen, chaval. O sea, yo no sé para qué tenemos los... Los... Tío, no me sale el nombre. Los robots. No hacen nada. Mira, ya está el chungo ese, tío. Bueno, 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 bueno. Madre mía, chaval. Vale, dale, eso otra vez. Porque me ha puesto finísimo. El líder ese, tío, es dificilísimo de matar, tío. Sí, no veas cómo me pone, chaval. ¡Eh! Me matan. ¿Por dónde? ¿Por dónde me ha matado? Espalda. ¿Por dónde me ha matado? Este es el colega... El colega que le ha matado el... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Joder, hermano. ¿Qué pasa? Es que es dificilísimo de matar a ese bicho, tío. Es que es imposible, tío. ¿No ves cómo dispara el cabrón, tío? Buah, está comiendo, está comiendo ahora. ¿Por qué me ha encantado, bitch? Venga, 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 pillas. Tú pillas, tú pillas, bitch. Me estoy pillando yo, bitch. Va, 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 va. Pilla, 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 pilla. Está pillando. Pues estoy pillando yo. Qué pesadilla de... El pavo, chaval. Madre. Ya quisiera esto tú todos los ejércitos, macho. Es indestructible. Salen más. Bueno, bueno, bueno. ¡No! A ver, veo. ¿Qué cojones me ha matado? ¿Quién te ha matado? Bueno, vale, veo. Quieto, quieto, ¿eh? Mata de tres balas, tío. Veo que viene uno, viene uno, viene uno, viene uno. Mátale a ese. No puedo, no puedo. No me puedo mover. Vale. Tengo la costumbre, tío, del puto online de saltar dos veces. Hostia, es este pavo, tú. Tú, tú, tú. Me está dando mega duro ese pavo, tú. Voy por otro lado, tío. Ese pavo, tío, ¿cómo se le mata, tío? O sea, pero tiene que haber una forma fácil, tío. No sé, tío. No veas, es imposible. ¿Me va a dar? O sea, es que no veas cómo traga balas. Yo lo estoy inflando, tío, todo el rato con la habilidad esta, tío. Con la habilidad que tengo. Con la habilidad creo que se le dejo jodido. Sí, le dejas como atontado, tío. Sí, sí, le dejo en plan al pavo todo jodido, tío. No sé. Por lo menos le para. Está con la exclamación rojo. Eso creo que le quedé poco. Sí, está. Esa es. Veamos caja de munición por aquí. Quiero la munición, tío. Quiero la munición, tío. Give it to me. Dale, Hendrix. ¿Qué pasa? Hendrix, máquina. Torreta, 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 torreta. Con la tela. Tú puedes, tú puedes. No tienes tú una habilidad que es para destruir movidas. ¿Electrónicas? No sé cuál tengo. Sí. No está, está. No, 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 no. Vale, vale, vale. Esa es la buena, esa es la buena. Vale. Suele repartir leña. ¿Qué? ¿Qué hay que dar, tío? Sí. No sé, yo he cogido un poco de munición y me he ido. No me voy bien. No me voy bien. No me gusta esto, no me gusta esto. No me gusta esto. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Por qué? Aquí estoy, aquí estoy. Uy, yo estoy, yo estoy. Te han dejado, te han dejado fino, ¿eh? Pero qué. Vale, matzo, que te has muerto, Carl. Sí, estoy, estoy. Estoy esperando a Hendrix, tío. Tú, pero que me están empujando los robots. Yo no sé qué me ha matado, tío. Pillen, pillen. Vale, vale, vale. Pillaron, pillaron. No, para cuda, no, tío. No quiero ir a cuda, tío. Dios, tío, 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 tío. Que me matan. Toma, toma, granada. Tú, me auto apunta, tío. Esto, y me está desquiciando. Vamos. Fuera la torre. Vamos, sales. Eh, me matan tú detrás, detrás tuyo, detrás tuyo, detrás tuyo. Te van a matar. Ya no, no, no. Estoy aquí, ya. Tú, estoy detrás tuyo, he muerto, ¿eh? Más o menos bien. Lo que te dispara, pues. Estoy muerto. ¿Dónde estás, tío? Aquí, te lo he dicho, detrás tuyo. La torreta es a cargatela, que tú tienes la habilidad. Ya me la cargué a una. Me la cargué a una. Tío, no puedes cargar por aquí. ¿Cómo coño llego yo ahí? Yo no sé cómo me pone el macho, pero... Voy a subir aquí. ¿No te puedes cargar la torreta? No la veo, la torreta, tío. ¿Dónde estás? Está ahí en medio, tío. Me está poniendo más fino. Y estoy... Me... Uf, hostia. Espera, que hay muchísima peña aquí. Vale, 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 vale. Está ahí el... Tío, el titán este, este de mierda. Tiene que haber alguna puta manera de bajártelo, tío. Dándole más serio. Con la escopeta, con el lanzamisiles. Hijo de puta. Venga, muere, 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 hijo de la gran puta. Está jodido el titán ese. Se va a morir ya, ¿eh? Está jodido. No, fuera. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, titán. Hostia, cómo me ha puesto. Tengo que me ha matado un pavo que está aquí al otro lado de la ventana. Me va a tocar. Ah, es que... Está allí. Es que yo era otro titán, tío. ¿A quién dispara, tío? Pensaba que era... No sé, tío, pero yo creo que es al... Sendrix. Sendrix. Yo no podría estar más tiempo con él, tío. Vale, dispara en la cabeza. En la cabeza, en la cabeza. Vale, ya está. Eh, eh, eh. Que me matan. Vamos, Hendrix. Colega, que te quedas atrás. Sí, sí. El Hendrix, macho, es un pringado, tío. Eso bájatelo tú, que tú tienes la habilidad. Bueno, bueno. Me matan, me matan. Ah, en el techo. Me matan, me matan. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. Vuelve hacia atrás. Vuelve hacia atrás, un poco más. Ahora corre hacia la derecha, en cuanto te reviva, eh. Vale, 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 vale. Vale, vale, vamos. Vamos para la derecha, tú. Vamos a la derecha a ver qué vemos aquí. Tú, bájate todo esto. Bájate los bichos estos. Que tienes una habilidad, tú, para destruir. Sí, pero aquí ya se me ha acabado. Vale. Bueno, tú ves que ahí nos disparan las papepos. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa, Godzilla? Están rompiendo todos los robots, todos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Oh! Arriba. Tú, que yo he disparado a las Hendrix, chau. Estoy muy loco. Estoy aquí, pillado. Arriba hay otro. A ver si el robot este no me molesta. Vale, vale. Vale, vale, vale. Epi, epi, epi. ¿Mata? ¿A quién me ha matado? ¿A quién me ha matado? Un tiro que tenías aquí al lado. Uy, 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 uy. Es que es la hostia porque de repente no te mata nadie, pero luego te meten unos tiros. Es que se te va. Hay un hijo de puto aquí. Este, tío. Vale, 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 vale. Ya tenía que venir un titán, ¿no? ¿Dónde está el titán? ¡Joder! Aquí, delante nuestro. Ya, ya, ya. No, no, los titanes, que son varios. Vale, con esto. Y mientras se ensañen con los... Chido, es que para llegar el momento... ¿Dónde estás? Tú, tú, tú. Ven aquí, ven. Tú, tú, te va a venir a por ti. Ven aquí, ven aquí. Joder, hijo de puta, chaval. Vale, 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 vale. ¿Qué haces? Va, aquí acabas de pillar... Dios, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí acabas de pillar lo que no estás, querido, compañero. Vale, vale, vale. Le voy a cegar al otro, ¿eh? Le voy a cegar al otro. ¿Dónde está? Niña, ya, ¿no? Por culo. Vaya, chiquiches. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Muérete, muérete. Ahí está, con la pipa le hemos dado. Venga, robots, darle duro. Abre la puerta. Me que es harto como abren la puerta a los robots. Le falta la mano a uno de ellos. Hostia, tú. Voy a pedazo, bicho. ¡Ay, Dios! Dale, 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 dale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Todo lo que me viene por delante, tú. Ya está, ya vamos. Estoy en... ¿Dónde estás? Esa es, esa es buena. ¿Dónde estás? No, ya, 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 me he revivido. O me he revivido, o no sé. Se ha revivido tu rolo, ¿no? Sí, tío. Qué demonios, tío. Hostia, aquí hay tochos ya de estos, tío. Tú, 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 que me matan. ¿Qué me dispara? Casi. ¿Estás enemigo o aliado, tío? No sé, yo es que no sé quiénes son, tío. De verdad, o sea... Putos robots. Vale, venga, a ver. Con cuidado. Sí, sí, ahí hay... Aquí hay pena. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Tú, tú, tú. Que me pone finísimo, tío. Qué mierda. Mira, tú, si viene alguien, aquí hay unas explosiones. Unos explosivos de estos, tío. Hay que llevarles ahí. Como a ese. Me mata. Me mata. Pero qué haces si tengo un... Tú, hay dos titanes aquí. Estos hay que... Va a haber que esperarles echar para atrás, tú. Vale, 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 vale. ¿Cómo se esconde en, chaval? Flipad. Tú no te escondas, hijo de puta. Tú, que me pone finísimo el pavo este. Hostia, ahí se caen los... Los... Los rollos, ¿eh? ¿Vos tú? Vale, vale, vale. Tú, es que, tío. Se ensaña muchísimo. Te voy a campear, ¿eh? O sea, yo... Yo no sé... Yo no sé tú, pero yo voy a campear, ¿eh? O sea, yo tal cual voy a campear, tío. Porque cuando... A ver, voy a echar para adelante. Para que vengan los... Los titanes esos. Y en cuanto vengan, voy a echar para atrás. ¿Aquí? Sí, 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 sí. Me voy a poder... Ha quedado ahí, pero vamos. Bueno, pues ven... Vale. Ahí viene, ahí viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. Ahí está, ahí está. Que viene. Ven, ven, ven. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ya está, si es que... Ven, 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 ven. Hostia, no solo. Es que hasta aquí no sé si puede venir, ¿eh? Creo que sí. Hombre, no va a poder. Cajo en la puta, me cago en la... Joder, tú, 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 que viene, que viene aquí. ¡Dios! ¡Dios! Todo esto estoy jodido, estoy jodido de vida, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué me he matado? ¿Por qué me he matado? Yo solo, creo. Joder, esto es imposible, cojadas. Es que cómo pegar esta peña. Tío, tío, cómo pegan, tío. Es que qué puta mierda es esta, tío. Es que esto... Estos bichos son difíciles. No, 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 no. Quédate, 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 quédate. Que vengan, tú, que vengan. Que vengan, ¿eh? Porque yo, macho, yo no voy a ir a por ellos ni de palo, tío. Bueno, 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 bueno. Tú. ¿Te has matado? Sí. Esto es jodido de pelotas, ¿eh? Joder, es que te has ido a muy lejos, tío. Tienes que quedarte conmigo. Sí, sí, me he ido a tomar por culo. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Vamos a echar para atrás, tú. Quédate aquí. Es que no hay bombas aquí. No salgas de aquí. Ahí hay una buena bomba. Sí, sí, hay ahí una bomba. Tío, pero... Olega. Dios, ¿cómo me ponen, tú? Estos las granadas no les hacen nada, ¿no? No. Sí, es que me habilidad tampoco, tío. Tío, me estoy en realidad, tío. Estoy en muerte. Es que aquí no se pasa nada. Hay que salir de aquí, tío. Me va a poner finísimo, hijo de puta. Y a ti también. Vamos. Ven pa' aquí. Venga ahí, que se ensañan, ¿eh? Es que se ensañan, ¿eh? Es que no lo puedo mover, tío. Tú, me los cargo, ¿eh? Me los cargo. Con esto me los cargo. Tú, que no, que ya se acabó esto. Espera, espera, espera. Pero ahora... Tú, espera, ahora ven. Vamos, vamos pa' atrás, vamos pa' atrás, vamos pa' atrás. ¿Dónde tú? Creo que tenemos que salir pa' atrás. Vale, aquí me pone fino. Me está poniendo finísimo y aquí hay un... A ver, te desabarco un poco más. Es que aquí hay unos, tíos, unos drones que afan este... Joder, la host. Tú, huye, huye, huye. Vete por ahí, vete por ahí. A ver si me puedo reanimar un poquito. A ver, se ha jodido, se ha jodido. A ver si yo me puedo quedar a uno y todo a otro. Vale, la bomba esa, por lo que veo. A ver, se ha hecho mucho. Tú, va. Revíeme, revíeme, revíeme que estoy aquí. Ven, ven, ven. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. No, 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 no. Me tengo que ir, me tengo que ir. ¿Dónde están, tío? No los veo, golega. Vale, tengo aquí a los dos. Vale, vale, queda otro, queda otro, eh. Queda otro. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Dónde estás? Creo que queda otro, eh. Ah, no, no, es un robot solo. Ya está, vale, vale, vale. Vamos para arriba, vamos para arriba. Ahí abajo creo que hay otro, me sale, pero bueno, paso a ver, es igual. Hostia. Oh, oh, god damn, me matan. Este tiene una granada aquí. Vamos, 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 Hendrix. Hostia puta, tú. Tú, como me han puesto, ¿no? ¿Por ahí? Espera, espera, espera. Han puesto, bueno, bueno, bueno. Es que como pegan, chaval. Tú, es que en esta dificultad le meten muy duro, tú, eh. Pero muy, 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 muy duro. ¿Qué me dices, tío? Bueno, malo, malo, no repetimos la otra parte, eh. Vale, vale. Ahora, al subir, cuidado, eh. Ya, llevo por aquí. Tío, he tirado una termita y ta... No, no, no. Mi conexión. Mi conexión. Vale, a ver. Vamos a ver, a seguir. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Mi conexión, que es top. Lo sé. ¿Qué hay ahí, tío? Un espectro, tío. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Uy, 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 uy. Uy, yo del espectro. Vamos otra vez. Vale, vale, vale. Hay que ignorarnos, eh. Parece ser. Sí, sí, hay que correr. Hay que correr, 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 correr. Me están dando, me están dando, me están dando. Hostia, lo que hay aquí, tú. Lo que hay aquí, tú, flipado. Lo que hay aquí, flipado. Lo que hay aquí, flipado. Lo que hay aquí, flipado. Tú, lo que tenía aquí, tú. Su granada T.E.M. las desactivará Ha empezado a descifrar las unidades Lo están subiendo a un servidor público Toda la información que hay en la desgracia irá directa al... No hay tesoros de estos, tío Yo me reabastezco Voy a piratear, tío ¿Qué pasa, tío? Estoy muy loco Me has hackeado a mí Yo pirateo, tío Yo pirateo, tío Sí, claro Claro Oh, god damn Tomaos, tío, chaval Cosiulan Ah, sí, de gratis, ¿eh? Te arranco la mano Esto tampoco tiene mucho sentido, tío Aunque sean hermanos las bolleras dactilares No, pero ha dicho como que son intercambiables O sea, que puede ser seguro o otro Hacer una carga acelerada y eliminar todo el contenido de esas unidades Como cuando eliminamos los datos de la estación negra en el mueble No me haga nada raro en el cerebro, ¿ok? No lo haré Pero puede que no le guste lo que vea Que turbio, tío ¿Qué? Bueno Vamos, ahora el Hendrix está todo jodido y nosotros tenemos que cubrirle, ¿no? Venga Tú cubre abajo y arriba Hay una ventana aquí, tú Venga, venga Abre esa ventana, venga Se han cansado de... Ah, no, no, no Que lo han roto, tú Que falso Si no se han roto ni un cristal, chaval No, no Matzo, te revivo, te revivo, te revivo A ver, sigan, sigan viniendo Aquí hay gente, eh, viniendo Aquí hay gente, si tienes la habilidad, les das duro y se mueren A ellos no les puedo hacer nada, tío Con la habilidad no destruyes eso O les dejas jodidos Yo también, me too, me too, me too ¡Ey, ey, ey, ey! Tú, le están pegando a Hendrix, tú ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está Hendrix? ¿Qué, dónde está la peña aquí? Aquí arriba Tú, tú, tú ¿Qué, qué, qué? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, God, them! ¡Oh, God, them! ¡Oh, God, them! ¡Me matan! ¿Van para aquí? Espera, espera, espera Voy a aprovechar que estoy en el suelo y no me ven Les disparan en los pies No me pueden dar por aquí, ¿no? No, 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 ahí no te dan Espera, me vas a tener que revivir, ¿eh? ¿Por favor? Me voy a morir Es que voy a ir a saco Ya está Vale, ya está No, no está todavía, tío Mira, este, me estaba aquí Me estaba disparando, tío, el cabrón Chao, ¿eh? Descarga completada Extracción en camino Vamos, extracción en camino ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde están los demás? Aquí hay más peña, todavía Sí, no para de venir gente, tío Vale, ¿por dónde están los datos? Cuando lleguen al piso franco Se aproxima el pájaro con la extracción 15 segundos Ahí voy Lo has hackeado, tío Lo has hackeado, tío Confirmado, vayan al marcador Muelle de los 54i Secuestren un hidrodeslizador Esto es como Star Wars Hidrodeslizador Sí, sí, ya te digo Como un puto de Star Wars, tío ¿Cuál es mi juego favorito? El Carl of Booty ¿Qué? ¿Todo carga o qué pasa? Sí Venga, venga, venga Vale, cargad Corre, corre, corre Vamos, vamos a ver Joder, tú esto Esto se cae, ¿eh? Sí, sí, esto está Vamos, está hecho mierda ya Deja en camino Vete por la derecha Siempre en la derecha La derecha, la derecha Dios, déjame en paz Y me mata ¿Qué me ha disparado? ¿Qué me ha matado, tío? Joder, macho Tranqui, tranqui, tranqui Ya le doy, ya le doy Tranqui, tranqui, macho Ha salido de la roya Ah, es Hendrix Izquierda o derecha Derecha, ¿no? ¿Dónde estás? Yo aquí te voy a ir Y al espectro, tú Dale, dale, dale Yo también Si es que me deja ¿Vienes en tirolina? Estoy yendo en tirolina Estoy yendo en tirolina Joder, peña, ¿qué, tú? ¿Qué me ha matado, tío? Vale, revivete, revivete Revivete, revivete ¿Qué, Hendrix? ¿Podrías matar algún pavo y tal? No sé Joder, tío Mira cómo grita buena, tú ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Se ha vuelto loca, tú Vamo, vamo Vamo, vamo ¿Dios? ¿Dónde voy a ir en tirolina? Me he tirado para aquí ¿Dónde voy en tirolina? ¿Vienes? Pues si voy Joder ¿Qué va? ¡Dios! O sea, ahora tengo que ir yo hasta allí Me das tramado Sí, te lo he tramado Me das tramado Pero muy tramado, además Porque ahora tengo que subir aquí arriba Y no me va a dar tiempo Porque te estás desangrando Te estás desangrando Y no me da tiempo No llego, no llego, no llego, no llego Por un pelo, no voy a llegar, además Por un puto pelo, tío Misión fallida, tío Mykaid ha muerto, tío ¿Otra vez? Pero tío ¿Me matas tú? No, tío ¿Cómo te voy a matar, tío? Si estoy a tomar por culo de ti ¿Y quién me ha matado? Si aquí no hay nadie Pues hay un espectro Si solo estamos Hay un espectro Solo estamos, ganger, exigio Hay un espectro que te está disparando ¿No lo ves? Sí, ahora sí Ahora sí Bueno Dios, me está disparando el espectro a mí ahora Es que, tío Me pega un tiro y me mata Me mata, me mata, me mata Me mata el espectro Me mata el espectro Es que me tengo que meter aquí, tío Porque si no me mata el espectro, tío Venga, venga, venga Revíeme, revíeme, mazo Joder, Hendrix, colega Te llevas cada hostia Pero, tío Dios, todo lo que viene por ahí, tú ¿Lo has visto? Toda la gente que ha venido por la tirolina Es que me explotan los putos misiles Nada, eh, tú, tranqui Yo me tiro para ahí Usen las tirolinas Venga, vamos Ya estamos en la azotea Ahora qué hostias hay que hacer aquí Saltar Venga, salta, salta tú Salta, matzo, salta ¿Me miro? Bueno, bueno, bueno Sí Dios Vale Aquí se va a dar hacia arriba Yo no salgo Y no las amo a la cabeza Ni un portero Ni jarto vino Vamos, vamos, estoy fuera A la compa Joder, pero si es que salgo del agua Te has metido Te has metido en un buen viaje, eh ¿Qué haces, tío? No me curas desde ahí, ¿no? ¿No escuchas alguna pava Que está como gemiendo por ahí, tío? No, yo lo único que veo Es mi pantalla en rojo Sube el hidrodeslizador Ah, los hidrodeslizadores Está que quito Ven aquí, ven aquí, ven aquí Dámelo, dámelo Sube de bordo Que Hendrix No tiene para el culo Hendrix Que pillas Pero vamos, vamos Epi, epi Me deman, me deman tanto Bueno, 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 bueno Yo no veo, tío Aquí hay mucha explosión, ¿eh? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Mira toda la mierda esta que viene por aquí Un coche ahí arriba Otra mierda No me entero de la mitad de la cuarta Dios, la noria Vamos, vamos, vamos Y vamos, la noria Así, sabes El Hendrix este es un intrépido Intrépido Le cae la noria adelante Y pasa de la movida La mierda esta, bicho Venga, venga Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Quiere pilotar usted estos cazarros, Hendrix? Seguro que no ¿Quién pilota esto? La pava Yo pensaba que era Hendrix La pava Hendrix está aquí tumbado Está aquí enganchado Cual Cual ratilla, tío Míralo Disparale, disparale Uy, 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 pie, 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 pie Hendrix, tú lo que A ver ¿Cómo puede ir ahí el pavo, tío? ¿Cómo puede? Tienes los cojones de ir ahí Mueve así Mueve así la cabeza un poco Mejor que nunca Mejor que nunca, yo Claro que sí Vamos a partir Hendrix Cosas que pasan Sí Mierda, he visto Un montón de mierda Ha visto caca Un montón de mierda Ha visto Esto que hemos sacado La visión, ¿no? No sé Lo pongo así Sí Sí Tienes los cojones de ir